Buenos días, este Amarok se llama KAICU. Esta es la presentación del 2 de marzo del 2023. Este sería el Issue 8, el ArcLabs Archive número 8. KAICU inició el 21 de abril de 2021, como vemos aquí. Una de las ubicaciones, la primera ubicación que se ha predeterminado en la que se puede hacer esta intervención sería en Cabo Samaná, que se encuentra en Las Galeras, en la península de Samaná, República Dominicana. Aquí se agregó parte de lo que se hizo para esta semana, fue que se agregó el layout nuevo, relativamente nuevo, que tiene la segunda página de información, donde podemos ver las fechas que se ha trabajado, y también el index, que tiene la inspiración inicial, las referencias, o sea, el concepto y el diseño, que son las divisiones principales. Luego tenemos, para hacer un review de todo lo que es KAICU, tenemos aquí una inspiración que empezó tras ver un documental de Netflix que se llama Chasing Call. De aquí, cuando vi este documental, me informé que el 50% de los arrecifes mundiales han muerto en los últimos 30 años, y se estima que el 90% de los arrecifes morirán en los próximos 20 años. Entonces, a partir de esto fue que inició la idea de cómo nosotros pudiéramos reproducir, o sea, producir esos corales para crear esos environments para los seres vivos marítimos. Aquí, en esta foto de la izquierda, se ve lo que es un arrecife en estado saludable, y otro, en la derecha, que es blanqueado por el calentamiento global. Esto es lo que pasa cuando el agua se calienta mucho, o se enfría mucho, depende de la ubicación. Entonces, ya no produce la vida que producí anteriormente. Esta referencia es un proyecto que se llama MARS, diseñado por Brief Design Lab. Son unas estructuras que están 3D printed con hormigón, bueno, cerámica realmente, y se unifican por un acero marítimo. Todo esto es bueno, o sea, son materiales que son safe para el medio ambiente, y aquí se ve cómo las partículas se unen, creando una forma que luego se le hace fácil a los seres vivos del océano adaptarse a ella. Esta otra es más de un artista, este artista se llama Jason de Caires Taylor. Él lo que hace es con hormigón marítimo, trabaja esculturas, que luego se pueden también ser adaptadas por los seres vivos para crear el coral. Entonces, lo que hace son esculturas que atrae turistas también, o sea, que crea un social business para las ubicaciones. Por ejemplo, aquí, este es sobre una de en China, o sea, este es en España. Entonces, tenemos un punto turístico de alto tránsito, porque también estamos recibiendo los divers, por ejemplo, y scuba divers en estas zonas. Los cuatro tipos de arrecifes, como conocimiento general, hemos investigado un poco de esto para ver cómo nosotros pudiéramos manejar la intervención. Hay cuatro tipos de arrecifes, los frigging reefs, que son los más comunes, que son los que nosotros usualmente cuando nos vayamos a la playa, nos encontramos con ellos, están en el área más bajita de la playa. Después tenemos los barrier reefs, que es como el wider, que están dividiendo, se dividen por lagoons, wider lagoons. Esto también está paralelo a la costa, por eso que vemos la forma, que es bastante como si fuera costal. Después tenemos los atolls. Los atolls son un ring de coral, o sea, son un círculo casi siempre, y tienen un, en el centro, un lagoon que es más profundo. Y después los patch reefs son los frigging reefs, o sea, los iniciales, pero en gran cantidad. Entonces, tienen como, vamos a decir, islitas de patch reefs. Aquí, este concepto, bueno, este chart aquí habla un poco de cómo los coral reefs han evolucionado. Entonces, a medida que pasan los años, obviamente, las especies evolucionan, entonces, las necesidades de los corales, o sea, de los coral reefs han cambiado, depende, dependiendo de la necesidad de los seres vivos, pero, entonces, esto aquí habla de cuál será el próximo, o sea, el future function, porque ahora nosotros tenemos los corales, pero no solamente con la evolución de los seres vivos, digo, las arecifes, pero no solamente con la evolución de los seres vivos, pero también con la evolución de las aves, evolución de los transportes de nosotros, y también la evolución de los drivers. Entonces, taiku, ¿qué es taiku? Taiku es la palabra taína para arrecifo. La visión es crear escultura con impresión 3D que pueda servir como hábitat para los seres vivos del océano Caribe, y a su vez, aportar a la economía dominicana, creando un punto turístico en la isla. Entonces, la idea es tratarla con una impresión 3D, por eso es que hablamos del Almanox. Hay algunas impresiones 3D que hablan del carbonato de calcio, perdón, y otras que son cerámica o hormigón marino. Esta otra aquí es un ejemplo de cómo los designers Eric y Margie, perdón, son nombres franceses, en Francia, están empezando a explorar el 3D printing que se hace con un material basado en algas. Aquí se puede ver cómo las están preparando, y aquí la impresión 3D. Esto es otro material interesante que se está investigando y explorando en el momento. Esto mismo aquí habla un poquito más del proceso de biomimicking hydrogels, o sea, es como se coge algas, se procesa, y luego se vuelve una materia más sólida y más firme para producir esculturas, y bueno, en este caso artefactos están siendo ellos para la casa, objetos 3D. Entonces, un poquito más del concepto que hablábamos anteriormente, estos son unos conceptos que hablábamos con el arquitecto Carlos, sobre la filosofía de la sociedad, o sea, sobre la sociedad y el architecture for non-humans. Entonces, es cómo nosotros podemos crear una intervención que sea arquitectura para non-humans, es decir, arquitectura para el océano, arquitectura para los vivos del océano, para, o sea, para la arena, para las algas, pero también cómo eso se coevoluciona con la relación que tienen entre cada uno, o sea, la relación que tienen los peces con los humanos, con los divers, con el clima nuevo, con el tránsito de botes, el tránsito de yolas, en este caso, en el caso de la República Dominicana, que es muy común, etcétera. Entonces, aquí se está empezando a explore un concepto, estos son los sketches conceptuales que hablan un poquito de cómo nosotros pudiéramos imprimir, en vez de un objeto, imprimir un skin, y luego ese skin se forma parte de una estructura mayor, y esa estructura mayor, entonces, ya que puede crear espacios para que se desarrollen los coral reefs, al mismo tiempo, un área dinámica para los divers y para visitantes, no solamente gente con tanque, pero también scuba divers, y que tengan una relación a la superficie. Aquí esto, en la mano izquierda, se ve un collage de lo que es un modelo en maya, entonces, se ve un poquito la espiral, se ve un poquito más la escala, y la idea es eso mismo, crear una relación entre la superficie, el humano, los peces, los corales, y también el fondo del océano. Entonces, aquí a la mano derecha, vemos lo que es un plano de una posible propuesta. Aquí esto se ve una espiral, en un momento era una espiral que iba bajando hacia allá, la idea es que todavía, desde el frente, el más pequeño queda el final, para que se pueda ver como la longitud de la intervención, pero también tener un poquito más de rejuego con lo que es los laterales, o sea, que no se vea boring desde diferentes ángulos. Entonces, ese túnel ya empieza a salir, a incrementar en tamaños, a disminuir en tamaños, se le cambian los ángulos, ese tipo de cosas que hace que la intervención sea más dinámica. También, aquí lo que estamos pidiendo, que es un poquito difícil de entender, es la línea que es el óvalo que va recto, sería como un canal de anclaje para algún tipo de boina, pero no son bollas, perdón, pero no son eso, sino que es más como del mismo skin, como nosotros podemos producir algo que llega hasta la superficie y que sirva como una barrera para los barcos, para las dioras y para la gente que sepa que ahí es que está eso. Entonces, que también al mismo tiempo cree espacios para los mismos cybers hacer un pit stop, o sea, pararse ahí, si tienen que subir, si tienen que agarrarse para coger aire, etcétera, pero también que pueda ser un lugar donde se reciban más wildlife de aves, por ejemplo, cangrejos, y crear otro espacio para un arrecife que tenga más intervención con la superficie. Aquí está la bibliografía, podemos ver unos cuantos de los links que se usaron para hacer esta investigación. Gracias.